qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft después de dos semanas sin poder subir vídeo porque el ordenador se me ha no sé lo que pasaba pero no me arrancaba y entonces he estado dos semanas sin poder grabar nada amor sin poder utilizar el ordenador para nada pues bien ya está espero todo solucionado y en el último vídeo pues me pusieron en los comentarios retos para que yo cumpliese en este juego por ejemplo uno de los retos era construir un vehículo con varios lanzamisiles supongo que serán los lanzamisiles típico básico y no los legendarios porque de legendario contener uno ya te cubre todo lo que es la cadencia y serían inútiles y los lanzamisiles básicos serían dos más de dos sería gastar cpu a cambio de nada porque no voy a disparar más rápido ni voy a tener más energía pero bueno voy a construir un vehículo que tenga varios lanzamisiles no no solo dos sino de cuatro para arriba y ese será el primer vehículo vale un vehículo solo con lanzamisiles y que sea rápido que esas otras eso es ya más complicado para mí otro vehículo que me han pedido de reto como reto es un vehículo enteramente de tesla vale he fabricado un vehículo de tesla pero se me hace bastante jodido pero muy jodido el matar a los enemigos y ya no es solo por por la distribución de los que en las vale es simplemente porque los otros vehículos empiezan a chocar con las varillas del tesla y se libran de muchos golpes el tel la hace mucho daño pero también falla mucho vale falla mucho y no sé cómo iría en el tesla el tema de la energía si se acaba o no no lo sé y otro reto es jugar con alguien vale que jugar en grupo con alguien para que me sirva de killer o yo a él de killer pero que nunca nos separemos vale o sea que siempre hagamos la partida juntos y ver si podemos ganar son tres retos bastante fáciles que están buenos fáciles fáciles decirlo ya veremos cómo funcionan la teoría una lateral en la práctica y veremos a ver cómo hago yo los vehículos los dos vehículos de tesla y de lanzamisiles para que quede guapo y para que para que ambos sean rápidos y resistentes no sólo poner cuatro cubos y ya está pues bien vamos a empezar a jugar que ya tengo mono partida rápida en dos minutos de eliminación aquí me van a joder vivo no sólo jugar mucho eliminación porque la eliminación como su a ver como su nombre indica es si te matan una vez no respaneas o sea te jodes y aquí somos 10 contra 10 no 10 contra 10 yo espero que haya niebla por lo menos no me fijado aquí que capturar la base o sea hay que capturar los círculos yo espero que haya niebla o algo porque si no van a fundir pero bien ya vamos a empezar a movernos y justo alante justo alante están todos los enemigos vale justo alante porque antes de empezar la partida bueno en el mini mapa aparece vale yo voy vale hay una y una y escondía y uno escondía y vale uno menú no menú no menú no menú no menú no menú no menú uh uh vale oh madre mía que le he dado que le he dado vale bien bien cúrame cúrame bien 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 perfecto 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 vale voy a poner voy a poner vale perfecto madre mía vale otro menos otro menos bien 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 otro menos bien 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 vale madre mía vale vale me están de uuuh el riel uuuh el riel que casi me da vale bien ah su puta madre mierda se me ha se me ha apagado la pantalla bien ya se me ha apagado la pantalla se me ha apagado la pantalla por un momento me cago en todo me he acojonado vale a este hay que darle a este hay que darle que le cae poquita vida eh vale uno menos otro menos otro menos bien bien otro menos no 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 venga 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 bien otro menos bien otro menos bien toma ya lo estamos borrando del mapa toma ya joder toma ya he quedado primero he quedado primero he hinchado una barbaridad aquí oh madre mía que tensa es la partida que tensa yo creo que ha sido crucial el hecho de que yo he estado manteniendo la distancia de que el plasma puede disparar bastante lejos si si es que a ver tiene una caída el plasma no va recto solo vale osea solo no el plasma no va recto el plasma va como como el mortero vale osea el mortero tiene que que dibujar un arco de caída pues igual ya está esto poco más subió de potencia joder pues menuda basura jugar combate a muerte en equipo autoreparación marte cráter a ver cuáles son las condiciones atmosfera atmosfera muy delgada gravedad débil tiempo despejado bueno bueno pues vamos a echar la partida esta rápida venga madre mía que tenso bien ya estamos en el campo de batalla últimamente está tardando bastante vale bastante conforme a lo que estoy acostumbrado ahí están disparando ya ahí están disparando ya combate a muerte a ver vale vale ahí hay una y una y una y una y una ahí va venga bueno uno uno el mamón este que tiene riel y tiene láser legendario hijo de puta hijo de puta vale a veces hay que acercarse por debajo no coger mucho ahora ahí va hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta cubrirme coño cubrirme que me matan ay que me matan hijos de puta me han quitado todas las armas vamos vale bien ya estoy recuperando joder por meterme ahí en todo el barullo vamos hijo de puta hijo de puta el del riel cabrón voy a ir a por el del riel pero vamos flechao hijo de puta me está reventando se ha puesto ahí el cabrón disparando a ver si puedo trincarlo bien a ver si puedo cogerlo bien ahí se está poniendo a ver joder es que es que están muy juntos los cabrones están muy juntos pero aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno que está jodido aquí hay uno que está jodido ahí va jodete cabrón uuuh 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 que me linchan 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 aaa me mataron joder es que están ahí haciendo un muro los cabrones están todos juntos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Toma por culo. Y ahora me voy. Hostia. Su puta madre. Me han dado bien. ¡Cárgatelo, coño, ya! ¡Joey! ¿A quién coño están disparando estos? ¿Hay alguien por aquí arriba o qué? Vale, el... Los tenemos rinconados, pero es que ellos están muy juntos. Mierda, llaman Dami. Me cago en tu puta madre. Ellos están muy juntos. Y hacen una buena defensa. A tomar. A tomar por culo. ¡Uh, uh! Sube, 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 sube. ¡Uh! Vale, ocúltate aquí, ocúltate aquí. De momento. Hijo de puta. Mierda, no tenía los protorrastradores. Me lo habían destruido y no me he dado ni cuenta. Vale, mientras están... obsesionados conmigo porque me están disparando todos los cabrones. Mi equipo puede hacer algo. Ahí va, bien, joey. Ahí hay uno ya reventado. Bien. Hijo de puta. No le dan... Aún así, ¿no? Ahí va. Toma por culo. Venga. Joder. Cuánto... El cuarto. Bueno, está... Está bastante bien. No me han sacado mucha diferencia de puntos, ¿eh? Mil setecientos más sacaron más de puntos. Está bien. Por puntos... Por puntos yo creo que... El equipo contrario... Ha hecho más, diría yo. Porque, joder. Nos ha costado matarlos, ¿eh? Nos ha costado matarlos. Yo creo que ellos han hecho más daño y nosotros nos hemos recuperado más. Bueno, vamos a ver. Y el protorrastrador... No le queda nada. Es que lo uso muy poco, pero me viene bien para cuando me atacan desde el aire. Es que no quiero deshacerme de ellos todavía. Me han dicho de que el protorrastrador a nivel 10 es una basura. O sea, que tampoco sube tanto. Pero... Yo con los láseres ya he probado... Bueno, antes, hacía tiempo, probé con los láseres. Y tengo muy mala puntería mientras vuelo, ¿vale? Porque con los giros de cámara y demás doy muy pocos disparos. Sin embargo, el protorrastrador, como fija al objetivo, la verdad es que me sale mucho más rentable en cuestión de daño. Pero bueno, todo es probar más adelante. Y vamos a jugar la última partidita al desierto. Y veremos a ver si no se arrinconan otra vez en el mismo sitio. Porque vaya tela para matarlos. Vaya tela. Bien, vamos a comenzar la partida. Y esta vez creo que vamos a perder simplemente por el armamento que llevamos nosotros, ¿vale? Dos de mi equipo tienen rieles solo. Otros dos tienen láseres. Legendarios, claro. Y yo, ¿vale? Que tengo protorrastradores y plasma. Y del bando contrario sí tienen un surtido mucho más amplio de armas, ¿vale? Pero mucho más amplio. Vale, hay que... Hay que esperarlos aquí. Hay que esperarlos aquí. Como las termópilas. Como las termópilas. Hay que esperarlos aquí. En plan 300. ¿Qué onda, hijo de puta? Yo en cuanto salga, el del aroflag me lincha. Ese que está disparando me lincha ahora mismo. Vale, ya me han dado un golpecito de atención. Hay que esperar a que vengan por aquí. Están ahí metidos detrás de la roca, los hijos de puta. Vale, voy un momento para allá. Vale, ya me han dado. Mierda, joder. El puto tronco. Hijo de puta, me han dejado tibio, ¿eh? En un momento que he salido. Joder, vamos a perder, vamos a perder. Estamos aquí arrinconados y no llevamos ni una puta muerta todavía. Hijo de puta, venga. Hijo de puta, ya me... Ah, me han hecho aquí. Ah, cabrones, que lo sabía, coño. Y siguen ahí, coño. Y siguen ahí. Salid, joder, salid. Menuda mierda, vamos. Coño, salí, joder. Nada, si es que... Es que están ahí arrinconados. Llevamos cero muertes, ¿eh? Cero muertes llevamos, me cago en todo. Bueno, por lo menos me va a servir para subir el protorrastrador. Al menos este lo voy a subir de nivel. Ya, coño. Ahí va, joder. Por lo menos una muerte, hombre. Por lo menos una. Que no se diga que somos unos matados. Ahí va. Vea, yo me he llevado ya mi muerte. Ahí va, venga. De coño ser. ¿Otra muerte? Bien. Hijo de puta. Aquí hay uno, aquí hay uno que está dando por culo. Vale, me voy, 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 me voy. Joder, puta. Me va... Al final me mata, al final me mata el cabrón. Vale, aquí, 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 güey. Bien. Bien. Joder, bien. Ah, me han reventado el láser. El láser, el plasma. Me han reventado el plasma. ¡Oh! Ahora, ahora que estábamos cogiendo ritmo. Bueno, ya, uno de nosotros muerto y ya. Mira que hay uno. Vale, bien. 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 Ah, bien, bueno, bien. No se puede ganar siempre. Claro, si es que ellos han hecho un daño brutal porque nos tenían arrinconados. Pero vamos, al momento. Lo que tendríamos que haber hecho es... Si, ya que vamos a estar arrinconados... Hacer un grupo, ¿vale? O sea, eh... Juntar fuerzas y no ir cada uno por su lado. Pero bueno. Vamos a ver cuánto subió el protorrastrador porque yo creo que aquí he hecho bastante más daño con el protorrastrador que con el... Que con el plasma, ¿eh? Al menos lo he usado más, creo. Quita esto de aquí. Vale. El plasma no hay menos. Vale, bien. Sí. Bueno, no. No ha subido tanto como yo me esperaba, ¿vale? El protorrastrador es que al hacer poco daño también sube muy poco, ¿vale? Pero me esperaba mucho más. Me esperaba que estuviera por aquí más o menos. Pues bueno. Pues hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy, ¿vale? Para el próximo gameplay que lo haré en esta misma semana, ¿vale? Subiré uno de los retos. Y para la próxima semana haré los otros dos retos restantes, ¿vale? Y a ver, para esta semana voy a hacer el reto del vehículo Tesla, ¿vale? Y para la siguiente semana el reto del vehículo rápido. O sea, un vehículo rápido y que tenga solo lanzamisiles. Que tenga muchos lanzamisiles. Me han pedido muchos. Veremos a ver cómo sale la cosa. Y también buscaré a alguien de los que os conectéis para jugar. Os daré el Discord, ¿vale? Os diré el Discord. Para la próxima semana porque ahora mismo no me acuerdo de cuál era. Porque hace tanto tiempo que no uso. No me acuerdo. Yo uso siempre el de Reynor y el de Valorel, ¿vale? Que es el mismo canal. Pero yo tengo mi propio Discord. Así que en cuanto vea cuál es la dirección de Discord para daros, os aviso. Y jugáis conmigo, ¿vale? Para la próxima semana jugáis conmigo. Y aparte, el reto del vehículo con lanzamisiles. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.